¿Qué pasa mis chanes? Este es un video documentando un DJ set que grabé con la Junta en colaboración con DJ Plox. Espero que esta colaboración se vuelva a repetir no solo para mí, sino que para otros DJs que puedan colaborar con la Junta o con plataformas que estén visibilizando el talento de DJs y el gran nivel de DJs y artistas que hay en el país. Sé que este DJ set va a llegar a muchas partes del país, así que eso, este es el detrás de cámara de este video para que se entienda qué es lo que estábamos haciendo, esto ya está disponible y nos vemos en otro videoblog, espero se le disfruten. Hola, hoy estamos a unos minutos, bueno, quizás una hora fácil de tocar un DJ set de las fiestas patrias en colaboración con la Junta. Dijeron primero que íbamos a hacer con un equipo tocando, pero ahora nos pusieron en Versus. Sí, estamos en Versus. DJ más de alegría versus DJ Plox. ¿Quién ganas? La amistad. La amistad ganas. El amor. Miren gente, miren, miren esto. Están ahora mismo montando todo. Nosotros llegamos hace un rato, entonces, bueno, falta, falta su momento. Pero las vibras están en alta, igual tuvimos su reunión por Zoom. Organizado. Nos preparamos. Sí. Lo bueno es que está grabado, si hay una bifia, se edita la voz. Para que lo editen, para que lo editen. ¿Cuándo sale esto? Nosotros estamos grabando 12 días antes. Esto sale para el 18 de septiembre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Así que no, está bueno. Estima a mi compa, eso es la mega intro. Se vienen cositas. Bueno, está todo pasando. Están haciendo unas hamburguesitas. Es que don. Vamos a hacer la prueba de sonido. Como en una horita más vamos a estar tocando. Estoy conectando yo, o sea, conectar DJ Clubs. Estamos motivados. Quiero que empiece ya. Estoy ansioso. La pelea. Se viene al ring. Lo más esperado. Mira, pasa algo que yo le dije, ¿cuál es tu perfil? Él me dijo que era este. Y los dos queríamos ir. Pero yo con mi humildad le dije, ya ganaste ahí. ¿Fue así, bro? Sí, que sinceramente ya ganó el Mati. Le doy todo el triunfo a él. Esto es para limpiar el LCD. Para limpiar las pantallas del computador o de la televisión. Y también lo ocupo para esto porque se llena siempre de polvo. Así que como vamos a grabar igual, es importante que no... Son los detalles. Tengo un poco para limpiar la pantalla del computador sin necesitarlo. Ya, déjame. Todo sucio, mira. No la ocupo nunca. ¿Cómo van a poner las cámaras a ver? Sí, es verdad, bro. Es verdad. Es verdad, es verdad. Es como el ayudo en el verso, ¿no? No, no, es verdad. Te estoy jingando. Está haciendo lo posible. Si va aquí yo le doy el triunfo. Está jugando la mente. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Mi compa Plox me estaba contando que está haciendo los parties. Viz and Honey con Drev Killa. Son parties. Donde está Drev Killa, donde está DJ Plox. Si no han visto DJ Plox en vivo, bueno, pueden ver este video. Y hasta afuera en el canal de la Junta. Pueden ver lo que hace Plox y lo que hace este humilde servidor. Es solamente como para dormir. La estaba tocando y estaba gabo, bro. Hoy día es jueves 12 de septiembre. Esto sale en seis días más. Estoy masterizando la canción. Ya que se podría subir así, pero agregarle unos detalles en cuanto a ecualización, compresión, un poquito de saturación para que este mix se unifique y pegue más duro. Porque sí o sí tiene que tener ese bajo más presente. Así que hice algunos cambios para subirle la calidad al audio. Lo que hicimos fue grabar cada una en ambas computadoras a la máxima calidad posible. Y de esa manera dar la mejor experiencia en cuanto a audio. De todas maneras, igual se estaba grabando la salida de nuestras controladoras a una mesa de audio. Pero nosotros lo grabamos desde nuestra computadora. Y luego DJ Plox me compartió su grabación ese mismo día para poder trabajar el mastering. Que es un mastering igual diferente porque ya estas canciones que están mixeadas ya vienen editadas. Ya vienen masterizadas. Entonces masterizarlas, remasterizarlas igual es un proceso delicado. Ya que no puedo masterizarlas como una canción que viene desde un mix. Estas canciones ya recibieron un mastering. Entonces en cuanto al proceso que le voy a dar a las pistas de audio va a ser leve. Para así dar una mejor experiencia. Son detalles, pero detalles que hacen la diferencia. Siempre lo digo en los videos. Vamos a empezar a mirar la música de los cabros para que por favor... ...que se me hagan, ¿vale? ¿Cuándo apagar uno o cuándo... Son cada 15 minutos. Son cada 15 minutos que echar al tiro. Además él empieza con reggaetón. Se va a llenar de cerveza, amigo. ¿Cómo estarían los de la griega máxima aquí? Somos los hijos de la cerveza. Los corren Churama nos interesa. Si hay que ver juntos, sirve la cerveza. Vamos a los guayos, pero una... Yo voy a estar así. Conchazamos de tarco. Hay frío, hay frío. Sí, tengo que sacar el polerón para que... Sí, igual podría tocar así, pero quiero tocar con la polera. ¿Quién quiere presentar la marca? Mi amigo Nune. Y se va a ver bien también. Una buena polera. Además va a llegar más gente, así que... ...el ambiente se va a calentar más. La reunión técnica del staff. La reunión máxima. La gente cree que es apretar un botón y grabar. ¿A qué hora me toca? Está lleno de latitas. Latas no faltan. Calentando. Quito blocks. Quito blocks. A la otra. Por otra parte, tengan cuidado por favor. Lo único que les pido cuando estén bailando y perreando hasta al menos mil... ...los cables que están alrededor subidos. Después este verso se transforma con aplausos para María Alegría. Por acá. 15 minutos de María Alegría full cumbia. Entrará nuestra banda Seba Moya. Aplausos para acá para Seba Moya. Pásenlo bien. Muchas gracias. Vamos a mirar el 18 de septiembre. Llamas. Porque somos chicos. Llega cerveza. Por favor en la chino. Me déjame. Yo mi marido. Llamas. ¿Dónde está? 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 ¡Bailando! ¡Bailando, el de todas! ¡Bailando! ¡Tres, te loAN! ¡B��고, BEToFldstal! Sigue el tronco de la casa, Mati y Lina, junta a Javi. Esto no sé qué te dicen. Un, dos, tres, cuatro. ¡Viva! 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 Gracias, gracias, gracias. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por este momento. Ha sido una buena premia, pero te van a agarrir después, sí. Sí, vos. ¡Maneje concierto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Estuvo bueno! ¡Salió todo bien, gracias a Dios! Ahora a esperar que salga, po. Bueno, la gente ya lo está viendo porque ya salió. Pero... ¡Dios! Ya salió, pero en este momento, en el pasado, uno sale y me gustó. Mati, sacala. Oye, ¿te gustó? Sí. Está increíble. No, 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 se depara. Se depara. Estuvo increíble la energía, la fiesta. Ahí en la compañía con el Mati, los chicos. Así que gracias a la Junta por la invitación. Nos pasamos increíbles. Y nada, eso. Mati. ¡Ah, bueno, feliz! Este men es un crack. Uno de los mejores. ¿Es uno de los mejores? Los de la Junta me dijeron. Sí, sí, sí. Yo soy parte de la Junta, entonces me dijeron. Sí, 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 sí. Hay uno bueno. Hay uno bueno aquí. Grande de mi rey. Y dije, vexplux. Bueno, no, cumplido las 40 principales también. Mati alegría, eh. ¿A qué hora es tu programa? De 3 a 5. De 3 a 5, 40 principales. Mati alegría. Una locura. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuh!